hola a todos bienvenidos a un vídeo más con nosotros hoy les traemos un gameplay o les vamos a traer y compartir un gameplay de un juego que me gustó un juego bueno sí que me gustó o sea vi los promocionales lo probamos un ratito para saber este cómo se juegan para poderles traer a ustedes un gameplay llamado si jet o set no sé cuál sería la pronunciación correr correcta del juego este que va a salir en nintendo switch el día 16 si están viendo este juego antes de 16 va a salir el día 16 de abril del 2020 por si vienen muy del futuro el juego ya está disponible en nintendo switch gracias a ground control games por permitirnos jugar por permitirnos traerles un gameplay a ustedes el juego me fascinó digamos que el juego es como que para un momento donde dices quiero relajarme con algo quiero usar mi cabeza y resolver ciertas situaciones ciertos problemas vamos a decirlo así en términos simples está y el juego si te va despertando poco a poco conforme van subiendo los niveles te va despertando en cómo resolver ciertas situaciones o ciertos problemas con el objetivo del juego aclaró el juego es de ese tipo que realmente aquí te explica como como lo haces el objetivo básicamente es este cuadro te va a decir cuántos espacios puedes moverte ahí te da las opciones a donde arriba abajo izquierda derecha para llegar a al cuadro al otro cuadro que es el cuadro final bien al fin de cuentas es muy muy sencillo pero va 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 incrementando como dificultad y luego te van a te van a ir permitiendo apareciendo más de una casilla de números para que tú te muevas y la verdad me gustó la primera vez que juego algo así creo que esto sería así creo que esto sería así esto sería acá y acá y acá eh niveles básicos obviamente vas viendo cómo cómo resolverlos a ver si es así ya aquí este nivel no lo había tocado es la primera vez que lo juego y resuelvo este problema lo hacemos aquí aquí ya ahora sí ya me la me la puso peliaguda creo que este es el el bueno ya 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 lo resolví ya está todo sencillo dentro de lo que cabe es todo sencillo ok este va para acá ok si bajo este no esto ya ya lo perdí ya lo perdí nada que hacer perdido ok ok ustedes cómo lo resolverían en este caso yo ya ya armé en su cabeza ahorita vamos a pensar cómo cómo resolverlo es que si esto lo hago para acá cuál es la resolución el chiste es que llegue este este es el que está como tú nada más te puedes mover lineal y básicamente como decirlo en cruz tienes que llegar aquí recordemos que este juego también ya está disponible en 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 ios y android igual por si lo quieren tener ahí pero pues va a salir en nintendo switch lo cual está bien está padre esa bestia esto sí me pone que pensar no es que yo siento que esto es así no es que no ya la calle otra vez ah no no la calle ya le hice sin querer ay dios bien 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 ok aquí lo más probable es que este es el que te permite resolver todo el este uno a menos que haya otra solución es que estos no van a poder bajar más ok nada que hacer ok vamos a hacer esto si ya el dos baja y el tres llega y el uno completa muy bien el tema musical que trae de fondo está relajante está relajante y aquí el objetivo creo que el uno o el dos es el que tiene que llegar ok 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 ya está este va aquí este baja este va para acá y listo y listo como no ok aquí es el tres este creo que está más sencillo si este estaba más sencillo nada que hacer muy fácil muy fácil 4 este va a llegar acá no y aquí este si llega acá uno dos tres cuatro cinco pero cual es el punto aquí pero estos quiero imaginar que qué hacemos qué hacemos ok ya creo que es así para acá para acá no me equivoqué era primero subir el uno de ahí bajar el cuatro para que dejar acá y el tres hiciera esto ok la cagamos la cagamos ok vamos otra vez esto aquí esto acá ay lo volvimos a cagar creo ay dios la hicimos la cerramos ok hay que prestar más atención a esto ok está acá ok creo que es irrelevante eso no no es irrelevante ah otra vez lo olvidó se caer muerto ese ok ok otra vez vamos a pensar a cinco ya está aquí sale el uno está acá uno se va acá y el dos llega acá y el cuatro llega acá y por último el tres llega a la meta ok ok este uno es el que debe de llegar no ningún otro llega el cuatro quiero imaginar que va así para llegar acá vale ok el uno debe ir acá el dos debe ir acá para que los baje al cuatro no creo que nos faltó una sí mira la idea está con está bien la idea está muy bien este para que llegue este acá ok entonces que estoy haciendo mal volvimos a repetir la misma secuencia me falta uno ah ya sé ahí está adiós ya está resuelto resueltísimo está haciendo mal un movimiento y por eso no estaba llegando al punto no ok aquí tenemos dos sopas es este uno o este uno a ver ok creo que iniciamos con el dos bajamos vamos acá por el uno cuál sería el correcto el uno para abajo o el uno para acá a ver vamos a bajar este quiero ver qué pasa con el uno ok llega hasta abajo pero no era lo que estábamos estábamos buscando así porque aquí el uno se queda atorado y los unos se quedan atorados y no a lo mejor el dos si iniciamos bien con el dos estoy haciendo otra vez la volví a caer la volví a caer todo random como ustedes lo resolverían no es que este no es para llegar tengo que llegar con este o no o si que ya no me puedo mover si hago el dos para acá acá no me puedo mover tengo que hacer el dos para aquí abajo y no puedo mover los unos para acá porque no te puedes mover ok creo que este es el uno que tiene que llegar aquí creo ok ya este para acá no la cagué no 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 ok esta ok reset más fácil ok este es el uno que tiene que llegar ya me estaba enfocando en este y realmente este no es ok este ya hacemos así este hacemos así este hacemos por acá este por acá este para acá este para acá ya resuelto si es que como que tienes que primero encontrar cuál es el el número que te permite llegar a la meta al objetivo bueno vamos a vamos a hacer este como el último el último rompecabezas del del video y dos creo yo que este es el que tiene que llegar creo creo este sí se tiene que hacer así en fuerzas aquí también en fuerzas aquí también en fuerzas aquí también en fuerzas no la regamos nada que hacer nada que hacer se va a quedar aquí atorado lo sé pero si es ese el de arriba ese dos ese que tiene que llegar a la meta este si llega uno dos va a quedar aquí estoy haciendo igual vale pero va a ser lo mismo va a ser lo mismo va a ser lo mismo si hago esto llega esto este ya no tiene nada que hacer sí nada nada que hacer al menos que me esté equivocando ahí está de modos no lo pude resolver y se me olvidó flash me moría y cortó un plazo pero bueno ya lo estaremos viendo después de hecho es un juego interesante no pude resolver el número 15 me hubiera tardado muchísimo si lo hubiera resuelto yo tendremos que cortar van a ver un pequeño corte para esta parte tuvimos que usar la ayuda el hind 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 este para poderlo resolver y el juego está muy bueno le digo es como que para momentos de relax ir resolviendo rompecabezas y darle un poquito de de vivencia a su cerebrito está bien jugar muchos marios está bien jugar muchos juegos de pelea pero pues como que entre comillas relajar despertar las neuronas que tenemos en la cabeza por eso me llamó la atención mucho el sijet sijet o set no sé cuál sea el nombre correcto la pronunciación correcta del nombre pero me pareció un juego interesante y pues bueno de momento es todo nada más logramos resolver nosotros mismos 14 rompecabezas el 15 tuvimos que usar ayuda para no ser tan largo este vídeo y pues si les gustó el juego recuerden que el día 16 de abril estará disponible en la eShop por si lo quieren adquirir déjenme ver si puedo ver el precio del juego unos minutos disponible disponible no no puedo verlo porque como ya lo tengo descargado no puedo ver el precio del juego pero bueno esperemos dejarlo ahí en enlace abajo y vayan a ver el precio del juego y pues creo que es un juego que vale la pena tenerlo si te si te gustan realmente estos tipos de juego realmente te lo recomiendo bastante a mí me gustan a mí me gustan si batallo en algunos niveles de este tipo de juegos pero me gusta me gusta es para estar viva tu tu mente de hecho sin mi cerebro se siente mi cabeza se siente como que así como que no entumida pero está como que muy relajada o sea es ver otro juego diferente a lo que usualmente jugamos o sea y realmente puedo decir que este juego me gustó y así que lo recomendamos estos pocos niveles que nos aventamos lo recomendamos y pues si para ti se te hace muy fácil adelante prueba tu destreza jugándolo muchísimas gracias por acompañarnos este video y muchísimas gracias a Ground Control Games por permitirnos jugar Seahead o Zed antes de a la fecha de salida para poderles traer un gameplay a ustedes de momento nos despedimos muchísimas gracias por acompañarnos si les gusto el video no se les olvide dejarnos un like compartir, comentar seguirnos en nuestras redes sociales que están aquí abajo en la descripción y pues de momento nos despedimos de nuevo gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video de Let's Play Me y Mitries Vlog cuídense mucho y hasta la siguiente los quiero bye 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 bye